Bienvenidos a otra edición de Comodities Corner. Nuestro invitado de hoy es Nick Calci de The Gold and Silver Club, donde ofrece servicios de educación financiera, formación y encuestas de inversión para clientes privados e institucionales del mundo entero. Nick, el precio del oro cayó más de un tercio en tres años. ¿El metal está llegando al punto crítico? Diría que sí. El jueves por la mañana los precios del oro llegaron a 1.206 dólares por onza. Teniendo en cuenta los análisis fundamentales que están afectando a los precios, tenemos el crecimiento significativo del dólar y el aumento de las tasas de interés, que causa mucha especulación y no ayuda al rendimiento del oro. A medida que nos acercamos a la reunión de octubre, creo que el oro enfrentará mucha volatilidad. Varias minas de alrededor del mundo ya suspendieron la producción en los últimos 18 meses. ¿Cree que estos recortes y cierres de minas causarán un desastre financiero para los inversores? Buena pregunta. Cuando el precio del oro está entre 1.100 y 1.200 dólares, la minería se vuelve muy cara. En este sentido, si los precios caen por esta banda, las minas se cerrarán y habrá un déficit en la producción, lo que podría impulsar los precios del oro rápidamente. Creo que los recortes de producción impulsarán la demanda del oro. ¿Es posible que más gente convierta sus activos en oro? Creo que siempre habrá un lugar para el oro en las carteras de inversión. Cuando los precios alcancen el nivel mínimo, la gente comprará más oro. El año que viene, cuando la Fed termine el programa de flexibilización cuantitativa y tengamos más señales sobre el aumento de las tasas de interés, creo que la demanda de oro se incrementará y habrá más interés por el metal como un activo. Finalmente, ¿cuáles son sus predicciones para el 2015? En 2015, creo que los precios del oro se negociarán entre 1,180 y 1,220 dólares. Si los precios se mantienen en ese nivel, la minería del oro podría llegar a ser muy cara y posiblemente los precios podrían subir un poco. Si tenemos alguna señal de la Fed o cualquier cambio en el análisis fundamental debido a los riesgos geopolíticos, eso podrá apoyar los precios, causando un ligero crecimiento. Pero el promedio esperado para 2015 es entre 1,180 y 1,220 dólares. Nick, gracias por su participación. Continúen conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego. Ducascopy TV